Hola, soy Angélica Rodríguez, directora de la Fundación Renacer Reviviendo Sueños y hoy quiero invitar a todos los casanareños, empresas públicas y privadas, entidades, comerciantes y demás ciudadanos de buen corazón que quieran sumarse a partir de este 9 y hasta el próximo 19 de enero a nuestra gran regalatón escolar 2024. ¿Cómo puedes sumarte? En los centros comerciales Unicentro, Gran Plaza Alcarabán y Morichal Plaza encontrarás unas lindas cajitas decoradas con los logos de nuestra regalatón 2024. También en las papelerías Picasso, JB y Nicole. Allí podrás depositar cuadernos, colores, plastilinas, crayolas y todo útil que ayude a desarrollar las actividades escolares de nuestros niños y niñas en Casanare. Únete a la fórmula del corazón. Más útiles, menos deserción, igual a más educación.